¿Qué es la iniciativa de la Facultad de Fisioterapia? El cual se agradecerá seguro cuando el horario está como está, como veo que está. En fin, pues como secretario de la Facultad de Fisioterapia comencé a asistir a unas reuniones para el Foro de Empleo, reuniones que moderaba UV Empleo, el antiguo OPAL, y ahí se nos sugirió pedir un proyecto de innovación de centro, que sí que pedimos algunas facultades que en nuestro caso se nos concedió y que, bueno, pues gracias a eso, pues podemos dar una información hoy. Y se nos ha invitado a este foro. Y, bueno, después de este prólogo, pues entro ya directamente a hablar de la materia. En la Conferencia de Ministros de 2015 se aprobó los criterios y directrices para el aseguramiento de la calidad en el espacio europeo de educación superior. Allí figuraba en los criterios que la educación superior tiene múltiples finalidades que incluyen preparar a los estudiantes para una ciudadanía activa para sus futuras profesiones, por ejemplo, contribuyendo a su empleabilidad. Y en las directrices figuraba que las instituciones deben facilitar información sobre sus actividades que incluya la oferta de programas y sus criterios de selección, los resultados del aprendizaje previstos de dichos programas, las cualificaciones a las que conducen los procedimientos de enseñanza y evaluación utilizados, las tasas de aprobados y las oportunidades de aprendizaje disponibles para sus estudiantes, así como información sobre empleo para los graduados. Bueno, pues desde esta óptica sí que entra a formar parte el proyecto de lo que es innovación, innovación educativa, aunque es un proyecto de innovación de centro. Bien, el miércoles 1 de abril de 2020 tendrá lugar la primera Feria de Empleabilidad de la Universidad de Valencia o Foro de Empleo y Empleabilidad de Emprendimiento 2019-2020, área Ciencias de la Salud. Concretamente, este área tendrá su ubicación en la Plaza del Rectorado de la Universidad de Valencia. El área de salud nos implicaba o nos forzaba un poco a colaborar en esta empresa a fisioterapia. Pues en este día esperamos que haya unos ponentes, unas personas que hablen del ejercicio de la profesión pública, el ejercicio de la profesión en el área, en el ámbito privado, que hablen de lo que es la investigación, la docencia. Y en ese sentido, pues nosotros aportaremos también personas desde la Facultad de Fisioterapia que han tenido su trabajo o todavía lo tienen en lo que es el ejercicio privado de la profesión. Entonces podrán hablar de lo que es su experiencia como empleadores o su experiencia como empleados. Nosotros, concretamente, aportamos un fisioterapeuta que ha sido fisioterapeuta del Villarreal Club de Fútbol, un fisioterapeuta que ha sido fisioterapeuta del Pamesa Valencia, un miembro de Fisios Mundi para que nos hable de… una fisioterapeuta que nos hable de lo que son las ONG, organizaciones sin ánimo de lucro, una fisioterapeuta que trabaja en el Hospital Clínico de Valencia, perdón, para que nos hable de su experiencia en el ejercicio público de la profesión, que nos hable de oposiciones, y una profesora que nos hablará de su experiencia en el sector público, pero también, concretamente, de su experiencia con la docencia, con lo que es la docencia y lo que es la investigación en la universidad. Pues esperamos que los alumnos, con esta información, pues no solo aprendan, y de ahí el vínculo con la enseñanza y con el aprendizaje, sino que también puedan sacar su propia conclusión de qué asignaturas elegir de las siete optativas que tenemos en el grado. Con el dinero que se nos ha concedido por el proyecto, pues contrataremos una caseta expositora para que se ubique ahí una ONG o una entidad que quiera, preferentemente, si puede ser de fisioterapia mejor, pero con que sea del área de la salud ya nos basta, un agape para que la gente tenga su espacio de distensión, para comunicarse sus experiencias de lo que es el evento, y un reporte gráfico que esperemos que recoja los mejores momentos de la jornada y el alma de lo que es el evento. Ese día esperamos que se cumplan unos objetivos. Los objetivos del aprendizaje por parte de nuestros alumnos, de técnicas de búsqueda de empleo efectivas, y sobre todo, para los alumnos de los cursos más básicos, más bajos, pues la ayuda a la elección de la especialización, que como no existe en fisioterapia, pues la pasa por elegir las asignaturas optativas que más les hayan convencido después de escuchar todas las charlas. Como no tenemos ahora mismo la opción de hablar de cómo ha sido el evento, ni tampoco tenemos resultados de lo que será el proyecto, pues no me queda más que agradecer la escucha. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.